Bueno, ya tenemos a la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez en Irapuato. Antes de que empiece el nuevo gobierno de Ricardo Ortiz, las cosas se ponen complicadas en el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Edith, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué le pasa al alcalde Ricardo Ortiz? ¿Por qué sacó la espada tan pronto, aún antes de tomar posesión, Edith? ¿Qué no le gustó? Pues antes de cerrar con esta administración y antes de que iniciara con otros tres años más, sin embargo, después de las declaraciones de Javier Campos Baca, me parece que él habla sobre los 600 policías que cuenta Irapuato cuando se han estado hablando por parte de la autoridad que cuenta con más de 700, sin embargo los evidencia como son 600, y quitándole las diferentes plazas que hay, administrativas y demás, pues él evidencia que son solamente 100 los elementos que quedan en la operativa para este municipio por cada turno y que pues evidencia también de que entre 30 y 40 policías son los que cuidan al alcalde. Y además, pues de que... ¿40 policías, verdad? Sí, él habla entre 30 y 40 policías que cuidan al alcalde. Con diferentes turnos, pues, pero debe traer que unas 15 personas de escolta permanentes. Sí, pues según lo que comentaba Campos Baca, sin embargo, ustedes recordarán que hace mismos días también el alcalde sale en defensa de él mismo y primero, pues asegurar que son más de 800 policías los que existen, que son los que nada más a su cargo trae tres elementos que lo cuidan, cuatro más para Javier Alcántara, el alcalde de Interino, sin embargo, pues no quisieron precisar el número de elementos de los que estarían cuidando a la familia del alcalde, que también viene siendo Isabel Ortiz, que estuvo en el DIF municipal y también su hija, así es. Y ustedes recordarán que también el Campos Baca también hace el señalamiento de que el DIF municipal pues no está atendiendo la violencia intrafamiliar y entonces pues llama para que pongan a personas capaces y eso es lo que pues detona la ira del alcalde Ricardo Ortiz electo y con licencia y pues hace este rompimiento con algunos empresarios o con los representantes de estas tres asociaciones que es Observatorio Ciudadano Irapuato, como vamos, a cargo de Javier Campos Baca y después cuando se suman a estos señalamientos el propio Gerardo Padilla, que es actualmente presidente de Ejecutivos de Ventimercadotecnia, así como el Ecoparmes Eduardo Bretonlares, pues es que se va contra esto, se dice que independientemente de las instituciones, o sea, hace un llamado, inclusive porque él ya lo está politizando, dice que lo están utilizando a estas instituciones pues para hacer los señalamientos. Sin embargo, el día de ayer ya el Observatorio Nacional Ciudadano y la misma Red Nacional de Observatorios salen en defensa de estas declaraciones del alcalde que hace al momento de menospreciar las observaciones que hace el Observatorio Ciudadano y las descalifica, además de descalificar a Javier Campos Baca, esto pues sale en su defensa y le da la total respaldo a Irapuato, como vamos, y además pues le piden también al alcalde que tenga esta apertura, tolerancia y dice que pues las observaciones que hacen, pues no las están politizando. Bueno, y después de que ya recibió la solidaridad de organizaciones de otras partes, pues Ricardo, ¿tú has salido a declarar algo? Ahorita no ha salido a declarar, el único que ha salido a declarar, bueno, a medio declarar solamente ha sido el alcalde interino Javier Alcantara Torres, quien algunos compañeros por la mañana le preguntaba sobre este posicionamiento y además el llamado que hace el Observatorio Nacional Ciudadano para que se atiendan los delitos y de la apertura y pues que no se politice este asunto, el alcalde interino pues nos comenta que... O sea, ¿quiso mediar a Javier Alcantara? Pues sí, Javier Alcantara quiso mediar, sin embargo, cuando Zona Franca, en este caso su servidor, le estaba cuestionando algunas cosas, no que en un tono molesto, dijo que ya se había pronunciado al respecto, que ya no lo haría, sin embargo, prevé ello, lo que él dice es que la apertura siempre ha habido a estas instituciones y que inclusive el día de ayer comentaron que pues van a seguir la apertura con estas instituciones como tal, pero lo que no les parece pues son este, el golpeteo, el golpeteo que ellos sienten que es un golpeteo, lo que ha declarado Javier Campos Vaca, señor. Tenemos un video de hecho... Vamos a verlo y a escucharlo ahorita delante, es el alcalde interino de Irapuato. Ayer mandan un comunicado de prensa a los del Observatorio Nacional en donde hacen referencia y respaldan a lo que es Irapuato, ¿cómo vamos? Señalan de que le piden al municipio pues que haya apertura en estos señalamientos y en estas cifras que se dan. Javier Campos comentaba que ellos nada más piden que sus opiniones sean nomados en cuenta. ¿Qué podrían comentar aquí? Siempre hemos estado abiertos, siempre. Y ayer todavía se dijo que la apertura iba a continuar como instituciones. El que pueda haber participación ciudadana nutre, es buena, pero no en las condiciones en las que se ha venido manejando Javier Campos Vaca. O sea, fuimos muy claros al establecer que con ninguna de las instituciones que las dejábamos aparte, que la manera en la que se manejaba la información y de forma sistemática un golpeteo hacia las instituciones era lo que no nos parece. Pero de ahí a que no tengamos apertura siempre lo hemos pedido. De hecho, lo dije, el secretario de Seguridad le envió una carta a Javier Campos para invitarlo a que acuda a las reuniones. No hemos tenido respuesta. También se dijo que han acudido en solo dos ocasiones y en una de ellas ya con suplentes. ¿Ese es el nivel de interés que ellos tienen? Pues yo creo que no. Yo más bien los exhortaría a que tengamos reuniones de frente, abiertas, para poder establecer incluso esa famosa metodología para leer las intenciones. No voy a comentar más al respecto. Ya, presidente, para el Día del Grito y el... Pues mala noticia que se tensen las cosas así entre un gobierno que está por ingreso, por entrar, por renovar su mandato, y la sociedad civil representada por estas organizaciones, Edith. Sí, pareciera que realmente... No solamente le está cerrando la puerta a esos empresarios o a las personas que representan a los empresarios, sino pareciera que es el rompimiento con la sociedad en general, puesto que han sido pocos, por lo menos en el municipio de Irapuato, hay poca participación ciudadana y cuando sale alguien a hacer algunos señalamientos y a tratar de cooperar para que se mejore el asunto de la seguridad. Y en este caso de Irapuato, ¿cómo vamos? Pues le cierras la puerta por completo. Se le va encima el gobierno. Muy bien. Así es. Y comentarle que también entrevistamos a Samuel Lugalde respecto al asunto de seguridad. El secretario de Seguridad, Edith. Así es, y como ustedes recordarán, pues Irapuato en este semestre realmente ha tenido un incremento de más del 500% en homicidios. Él lo reconoce, dice que sigue trabajando con el asunto en las mesas de seguridad con la Policía Estatal y la Federal para seguir atacando este asunto. Y nos comenta que son a este semestre, este 2018, primer semestre, pues son 45 los policías municipales que han sido separados del cargo, destituidos por la pérdida de la confianza. No nos explica todavía un poquito más a fondo a qué. Sin embargo, se suman otros 15 que por voluntad propia renuncian, más otros 11 más que no pasaron los exámenes de control y confianza. Sin embargo, pues se dice que su policía sigue siendo confiable. Está también algunos números que van a la baja en delitos. Y pues nos comenta. Sin embargo, en el asunto de la policía que es confiable, pues hay que recordar que en el municipio Irapuato a este día llevamos cinco policías asesinados y otros tanto más de policías lesionados tras los ataques que se han estado donde se han. Y bueno, 70 bajas entonces. Entonces, en las últimas semanas. 70 bajas, así es. Y uno de los delitos que tenemos en el incremento es el robo a negocios. Sin embargo, él habla de una disminución de un 1% en los delitos de robo con violencia en general. Y pues son algunas de las estadísticas que nos proporcionan el día de hoy, señor. Dos realidades. Entonces, bueno, Lidia, pues estamos pendientes y te besamos mucho, como siempre. Antes nada más terminamos con el asunto de Salamanca, de seguridad. Comentarles que por la mañana de este día son elementos de la Policía Federal en la carretera estatal Pueblo Nuevo a Valle de Santiago. Hicieron la parada a una camioneta con placas americanas para revisarla. El conductor de esta unidad no cede. Empieza la persecución en ese momento y pues termina hasta una comunidad del municipio de Salamanca donde termina en enfrentamiento y finalmente, pues, abaten. Pierde la vida el conductor de esta unidad que llevaba, de acuerdo a los datos informados por la propia autoridad, llevaba un contenedor de mil litros de gasolina que se presume que sería los achicoles. Y muere uno de los conductores del vehículo sospechosos, digamos. ¿Qué patrulla la Policía Federal en estas carreteras? ¿Entraron por un camino vecinal, verdad? Sí, entraron como un camino vecinal. El enfrentamiento terminó ayer en un camino de terracería que con la comunidad de Los Callejones en el municipio de Salamanca. Sí, es estatal. Sin embargo, ustedes recordarán que la federal está en la carretera cerca federal sobre Irapato, Pueblo Nuevo. Bueno, pues así pasó el día de hoy. Edith, muchas gracias. Nada más, termino con un punto más en el asunto de seguridad. El día de ayer informábamos que había una pareja asesinada en una comunidad del municipio de Irapuato. Donde se encontró un bebé. Sí, donde dejaron ahí a una bebé de alrededor de tres y ocho meses, pues en la comunidad de Valenciani. Sin embargo, ya después cuando llegan los peritos, revisan que no son dos cuerpos, sino tres, dos hombres y una mujer que hasta este momento no están identificados. Todavía no hay el móvil del asesinato. Reportan que la bebé... Se encontraban debajo de una cama de paja, ¿no? Sí, en la cajuela de una camioneta que estaba ahí a mitad del camino, encima de los cuerpos aventaron paja. Y lo que hicieron que encontraran estos cuerpos fue la sangre que estaba escurriendo sobre la caja. Y se hablaba de esto primero de una persona que era asesinada y ya después habían confirmado que eran dos. Sin embargo, ya al momento de llegar el servicio médico forense, pues reporta que son tres los cuerpos y la bebé. ¿La bebé qué se hizo con ella? ¿La mandaron a algún albergue? Sí, la bebé actualmente, bueno, se mandó primero al hospital para revisión médica donde reportan que se ha estado estable y pues ya se hará cargo la procuraduría para después ver los familiares más cercanos. Correcto, actualización de la información de ayer. Bueno, muy bien. Sería ahora sí todo, ¿verdad? Gracias. Sí, ya sería todo. Buenas tardes.